Netflix y Miquel Santiago, autor de la obra en la que está basada la serie, han hecho público hoy el inicio de la producción de La última noche entre More Beach. Tras inaugurar la segunda fase de su centro de producción en España, la plataforma está apostando fuerte por la ficción de aquí y en especial por la adaptación del best-seller literario. Aunque se desconoce si la ficción llevará el mismo título, sí se ha adelantado que la adaptación vendrá de la mano de Oriol Paulo, responsable de éxitos como El Inocente, Los renglones torcidos de Dios o Contratiempo. Desde hace meses se rumoreaba que el aclamado director de cine trabajaba en un nuevo proyecto para la plataforma, pero no ha sido hasta hoy cuando se han desvelado los detalles. La última noche entre More Beach es la primera novela de Miquel Santiago y ha sido un éxito en ventas. La ficción comenzará su rodaje en España producida por Think Studio y Sospecha Films. Será una miniserie y estará protagonizada por Javier Rey y Ana Polvorosa, un compositor que ha perdido la inspiración, una casa aislada en una playa irlandesa, una noche de tormenta que puede cambiarlo todo. Peter Harper es un prestigioso compositor de bandas sonoras que tras un traumático divorcio se refugia en un rincón perdido de la costa de Irlanda para recuperar la inspiración. La casa de Tremor Beach, aislada en una enorme y solitaria playa, parece el lugar indicado para lograrlo. Todo parece perfecto hasta que llega la noche de la gran tormenta. ¿Te gusta mi contenido? Te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social Jail.